Bueno, estamos acá a una cuadra del Parque Las Heras, así que no hay ningún problema. Un día hermoso, primero para contarte, Pato, estamos con sol, cielo despejado. La máxima que va a llegar, como decía el pronóstico, a 23, 25 grados. La verdad está hermoso, hoy un día para disfrutar al aire libre. Si necesitas algún repuesto o algo, Pato, me avisas. Mira, estoy acá en la zona, te lo consigo. Es rápido nomás. Hay que ver si los respuesteros están vendiendo repuestos porque después dicen que no tienen cómo reponer. Ah, bueno, eso está pasando, sí, con el tema de las importaciones y demás. Sí, hay productos que no están llegando. Pato, dos informaciones para contarte de la mañana, del recorrido que venimos haciendo desde temprano. A esta hora está cortada Cañada a la altura de la Municipalidad de Córdoba. Ahí, a la altura de Caseros, una protesta del polo obrero. Hay dos polo obreros en Córdoba. Uno de ellos es el que está protestando frente a la Municipalidad de Córdoba en estos momentos. Se hacen llamar polo obrero disidente. Están realizando allí una manifestación. Desde temprano se estaban concentrando y ahora se está efectuando. Por otro lado, sigue siendo una incógnita lo que pasó con este joven de 28 años que supuestamente, y hablamos en potencial porque todavía no lo podemos confirmar, fue atropellado por un colectivo, dicen que de Coniferal, en la avenida Sabatini, a la altura del parque Sarmiento, donde está esa especie de metrobús donde uno espera el colectivo. Lo cierto es que esta persona está grave, internada en el hospital de urgencia, tiene traumatismo de cráneo. Hay testigos que estaban haciendo deporte ayer alrededor de las 20 horas, 21 horas, en el parque Sarmiento, y que vieron una especie de bulto que caía sobre el asfalto. Cuando se acercan se dan cuenta que era una persona. Allí avisaron a la policía, llegaron las ambulancias del 107. Esta persona todavía no ha sido identificada, de quién se trata. La verdad que es un misterio. La policía está investigando las cámaras, a ver si hay alguna cámara en el sector que pueda dar alguna certeza sobre este hecho que repetimos. Sucedió ayer alrededor de las 20 horas, 21 horas, en avenida Sabatini, a la altura del parque Sarmiento. Bueno, perfecto, Nahuel, te hemos visto y escuchado de manera impecable. Vos sabés que lo que dijiste, que estabas a una cuadra del Parque de las Heras, estaría bueno una de estas mañanas darse una vueltita, a ver cómo está la obra, cómo sigue, cuándo la van a inaugurar, porque pasen por ahí, hará cinco días y todavía no está terminado eso. Claro, no está terminado. Claro, le falta, sí, sí, para que sea inaugurada todavía le falta un poco, Pato. Y recordemos que cambió el nombre, ¿no?, que ahora se llama Elisa. Hace ya un tiempo que ha cambiado, es como el ex Parque de las Heras y ahora se llama Elisa. Sí, sí, ya lo vamos a recorrer porque, bueno, es un lugar muy lindo de Córdoba. Recordemos ahí que los fines de semana también, Pato, tenés toda la feria, que se corta la calle y se hace toda la feria, donde se ponen un montón de puestos que venden ahí el fin de semana. Bueno, muy bien, gracias, Nahuel, muchas gracias. Te saludamos con Moni, que tengas lindo día. Igualmente, Pato, salga al aire libre, ¿eh? Qué lindo. A disfrutar, a respirar un poquito después de tanto frío para los mobileros que andamos en la calle. Estos días realmente lo disfrutamos. Bueno, disfrútenlo, Nahuelito, usted que puede. Muchas gracias, abrazo. Claro, para los mobileros, claro, los días que soy. Chao, chao, que claro. Bueno, nosotros vamos a disfrutar dentro de 45 minutos, cuando termine el programa, yo voy a salir a la calle, señor. Sí, y vas a hacer así, ay, qué divino. Un poquito de sol en mi rostro. Sí, te renueva, viste.